Fíjense que nuevamente hay preocupación entre los trabajadores de la caña de azúcar y quienes habitan las haciendas productoras en límites de Caloto y Santander de Clichao. Esto está ubicado en el norte del Cauca, ¿por qué? Pues porque la presencia de estos grupos indígenas que llegaron de Toribío, Caloto, Caldono y Silvia para aposentarse en una zona de reserva natural ubicada en la vereda Marañón está pues generando ese conflicto. Juan Pablo Velasco nos amplía esta noticia, buen día, bienvenido. Buen día, este grupo étnico afirma llamarse los hijos de Manuel Quintín Lame y no hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, ya han talado árboles y quemado predios de área protegida. Sí, por eso nosotros estamos hablando con la agencia de tierra, tiene que cumplir, la Francia Márquez también tiene que cumplir, como ellos mismos que me dijeron que apoyen los votos. Los trabajadores del sector temen perder los empleos y continúa esta invasión de predios privados, al igual que la única escuela gratuita del sector impulsada por una de estas haciendas, cuyas directivas se han visto obligadas a interrumpir las clases para 70 niños afro e indígenas de escasos recursos. La reserva natural de la hacienda Japio, pues fue, tuvo un gran daño ambiental, más o menos en un 21% de las hectáreas, y eso ha generado que la escuela como tal no pueda realizar sus actividades escolares, educativas y de huertas. El derecho al trabajo ha sido vulnerado, se está viendo vulnerado porque hay mucha presión y ellos no tienen quien les ponga rienda prácticamente, el gobierno está haciendo caso omiso a esta problemática. Tanto comunidades indígenas como propietarios de las haciendas afectadas exigen la intervención urgente del Estado para evitar un mayor compromiso de la educación, la economía y sus recursos naturales. Desde Popayán, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias.